hola a todos un saludo aquí estamos de nuevo con otro gameplay si visteis vale hace un rato no sé si subí el mismo día o no pero bueno subí recordando otra vez el Need for Speed 1 que ya había subido en el canal pero con el otro emulador probando el de retroarch a ver si conseguía una mejora con la corrección de perspectiva y eso para ver si funcionaba y lo subí porque descubrí este juego vale el que veis en el título el over driven driven ese vale el de título que es el Need for Speed el mismo vale el Road Trax este el Need for Speed 1 de la playstation 1 pero en su versión japonesa que cambia bastante os muestro este menú vale por lo que preguntáis vale estamos con video psx hw con el control gráfico vulcan que hay que ponerlo con todas las mejores puestas de esto y la perspectiva de corrección de perspectiva lo cual debería de funcionar correctamente o eso espero y vamos a ver qué diferencias hay del juego al principio lo vas a escuchar un poquito fuerte pero luego se escuchará bien aquí no he puesto fondo de al lado porque como es el juego japonés pues no lo detecta y creo que no está pero bueno y me pareció muy curioso no conocía la existencia de este juego bueno así que conocía el juego vale lo he subido pero que no conocía que la versión japonesa era diferente o sea que cambia bastante básicamente y me ha parecido muy curioso vídeos todo por skyline es todo el que no entiendo y rígido es todo del nissan Overtribing Skyline Memorial Dice, hombre, en el título lo pone Tony, ¿no? Pone Skyline Memorial Ya, lo sé, ¿vale? Pero, yo digo que es el mismo juego En teoría O sea, en el menú todo es igual Pero para Japón llegó este Vale, tenemos el mismo problema De los mandos Así que tenemos que ponerlo Que es un PlayStation Controller Guardamos los controles para este juego Pero cambia todo O sea, y es algo que me pareció súper curioso, ¿no? Porque es el mismo juego Pero todo como adaptado para el mercado japonés El mercado japonés, como parece ser Un momento Que bajamos Bajamos un poquito las Es como que el mercado japonés dice No, al mercado japonés no le gustan los juegos de conducción tal cual Aquí tenemos los controles correctamente Tenemos la configuración ya por defecto Vale, o sea que Ninguna objeción Pues eso no, o sea, me hace mucha gracia Vale, creo que la X A diferencia del otro que era cuadrado La X es salir de fuera Pero eso, ¿no? Que me hace mucha gracia, ¿no? Porque es totalmente diferente Save setting Se ve claramente, ¿no? Que es japonés Vale, no sé si Se supone que estás guardando Ni idea Sí Guardado Con éxito Pone ahí, ¿vale? O no No Accediendo a la memoria Ahora guardando No sé Vale, ya está Ni idea Vale Esta música es la misma Vale One player Tendría que tener single race Vamos a poner Single race O bueno En lugar de single race Vamos a poner Head to bed Vale Vale Esta pista es la misma La misma Exactamente igual Oh Esta es nueva Esta no estaba En la versión Uno Bueno, la tenéis subida En el canal Por dos veces Con dos simuladores Distintos, ¿vale? Esto se llama Diferente Simulación de ciudad ¿No? No sé Simulación de océano Vale Todos son simulación Alpine Sí Desentrack Han quitado una O no Estaba la del desierto Montaña Están Después Las Vegas Esta sustituiría Otra creo O la han agregado No lo sé Esta estaba El océano Vale No, no Tiene Tiene Una Una más Vale Vamos a poner Una abierta Y vamos a empezar Con la nueva Porque me hace Mucha gracia Vale No tiene Tiempo Y nada Y ahora La selección De coches También cambia El R33 Que es el Skyline ¿No? Creo que era Todos son Skyline Me parece ¿No? El R32 Sí Todos son Skyline Vamos a ir con el R33 Head to head Este es el oponente Vamos a poner un mierda Oponente Curioso ¿No? O sea No sé Cuando lo he visto No sé Porque lo vi En una página O algo Sí En un vídeo de YouTube ¿No? Vi que Comparaban Cara a cara ¿No? El La versión normal Con la Coño Que os amarrara ¿No? Y me parecía Como súper Curioso Ah Son vueltas No es un circuito abierto Coño Este circuito Es Sumamente raro ¿No? Es muy Muy raro O sea Este circuito No representa Bien ¿No? Lo de No sé Está como Extraño Así que parece Una simulación De 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 Las Pegas ¿No? Porque no tiene Nada Aquí hay un ruido Extraño Parece que la dificultad Se ha bajado Parece que la dificultad se ha bajado En que bueno Como tal Este circuito es muy feo Va a ser un circuito Va a ser un circuito nuevo Me parece un circuito Muy feo Es una cosa muy rara Esto Parece un circuito sacado Lo sacado del GTA 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 Online Me refiero Además parece que la dificultad se ha rebajado un poco Este menú es diferente Quiero recordar No sé A ver Vamos a cambiar Vamos a poner uno de los que conozco Creo que la dificultad está rebajada O eso Voy a ponerme el coche más lento Le he pegado un palizón No Que también puede ser Vamos a poner Sin la raíz ¿Vale? Igual que el otro Vamos a empezar Por Las Pegas Estos Que es Malísimo Este circuito Vamos a poner este Vamos a cambiar Vamos a poner Por ahí Para verlo un poco diferente Vamos a coger ahora El R32 Que este mola ¿Podemos elegir un pack de coches? De pack Vamos a elegir De pack Un pack De los coches Este es más viejito El que ya me he pillado Pero bueno Veremos a ver Si la dificultad En la versión japonesa Es igual de absurda O la han adaptado Un poquito A Muchas veces Los juegos japoneses Eran más fáciles Que en las versiones Occidentales ¿Por qué lo veo Todo súper borroso? Vale Aquí no te lo hagan Porque se ve Todo súper borroso Tío Vale Aquí estamos Obviamente La dificultad Como Como estáis viendo Es como Lo que tendría que ser ¿Sabes? Pero ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué se ve tan borroso? ¿No ves que se ve todo Súper borroso? Tío Vale Al momento ¿Qué ha pasado aquí Con la pantalla? ¿Es así? Lo mismo El otro pasado Igual A lo mejor Cuando cambiamos Para generar El efecto De No sé Mira No sé Si lo he cambiado Espera un momento Vamos Vamos para atrás Evening Midway Vamos a poner Normal Vale Elegimos lo mismo Pero no veis que O sea No sé Me ha parecido Súper raro ¿No? O sea Me ha parecido Súper borroso Lo mismo No sé O sea Me he quedado Un poco loco Quizá para simular Eso del amanecer O estas cosas Pues Han hecho un efecto Raro Pero Eso En el otro Bueno Ya lo habéis visto ¿No? Se en el vídeo Hace unos días O hace un día Que es el subir otro No sé Vale Vale Se ve bien Se ve bien ahora Tío Pues no sé Qué efecto más raro No tenemos que usar La marcha Lo cual está bien Por cierto La otra vez que me he fijado No me habéis dado cuenta Están vos conduciendo En el lado derecho Porque estamos en Japón Así que conducimos los coches Pues mirad Por alante lo tenemos En el lado derecho Curioso Hemos perdido Pues Los Ferrari Los Lamborghini Diablo Y esas cosas Que nos gustan A los occidentales Y aquí nos han puesto Todo full skyline De diferentes épocas Pero como veis La diferencia Por cierto Estaba pensando Digo Esto No es la misma No es la misma Carrera ¿No? O sí Sí, sí Si que era No creo No sé Pero vamos Que nada más arrancar Me he puesto primero Cuando con el otro Vamos No es que no consiguias Ni adelantarlo Es lo que digo Que las versiones Que llegaron aquí Estaban exageradísimas De dificultad Porque después El juego tenía Como ponía eso Un nivel fácil Normal o difícil ¿No? Si te equivocas Pues es normal Que el primero te pase ¿No? Bueno Que va a segundo En ese punto Pero Joder No era Que se pasaba En un huevo Que derrafo Pero nada más Nada más Para no estén En el gameplay Bueno, sí Vamos a hacer Dos pistas ¿Qué coño era eso Que había ahí abajo? Bueno, no sé ¿Esos palos, tío? ¿Qué son esos palos? Eso no me había dado cuenta Yo en la versión Normal Esos palos que había En la playa No Hijo de Hola Hijo de su madre Que me ha adelantado, tío En el último momento El showcase Lo tenemos también Vale, que no lo he visto Pero no Ahora miraremos A ver, pero bueno Tiene El showcase es lo mismo Pero con la historia De estos coches Me imagino Que el narrador Lo habrán cambiado Porque estamos Como estos 100% japonés El narrador Lo dirá en inglés O lo dirá en japonés Interesante Tengo curiosidad Por mirarlo A ver Pero para ello Tengo que empezar Esta carrera Coño 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 Casi se da mal Saladita Han bajado Los frames Bueno Hay una cosa Que era curioso Si queréis saberlo Creo que No sé si Si estaba aquí O lo quitaron Podemos poner En este core Me parece A lo mejor No Si Aquí Display Internal FPS Para hacer unas risas Veis abajo Que pone 29 frames Esos son O sea Yo estoy grabando A 60 Que es la versión NTSC O Hub Usa O Hub Mejor dicho Bueno Si LTSC Lo he dicho Bien Y si ponemos Los FPS Son los FPS Reales A los que Funcionaba El juego Funciona 30 FPS Y veremos Si hay caídas Se me antoja Diferente El circuito A lo mejor Son imaginaciones Mías Pero se me antoja Diferente Estos árboles A mi No me suenan Pero bueno Puede ser Que no Que sea yo Pero no sé Se me antoja Que hay diferencias En el circuito Ya hemos caído A 20 y pico Me gusta Lo de los FPS Interno Básicamente Porque En muchos juegos Te das cuenta De que de verdad Cuando lo jugabas En la época No Pensabas que el juego Iba bien Tú no lo dabas O sea Estabas acostumbrado Tú no notabas Que el juego Iba lento Bueno a ver No lo notabas Tú lo veías Todo normal Cualquier mierda Que te ponía O cualquier juego Que ponía Tú Querías que iba bien Que era Como tenía que ir Aunque el juego Fuera lento Tú lo veías Como normal Porque no tenías Algo con que compararlo Si tú por ejemplo Yo que sé Me lo invento Pero si tú has visto Un juego Siempre A 30 FPS Y toda la competencia La has visto A 30 FPS Todos los juegos similares Tú no Tú no concibes Que eso pueda ir mejor De 30 FPS Para ti eso es Ya subí a 50 Para ti eso Es normal Es como un shooter Si tú Todos los shooters Que has jugado Siempre los has jugado A 30 FPS Y nunca has visto Porque estabas en consola Y tú los juegos de consola Por ejemplo Que era lo máximo Que podías tener Todos van a 30 FPS Tú no notabas Si un juego iba a 60 Cuando Alguna vez En alguna generación De consola Un juego Dio el salto A esa velocidad Pues claro Lo veías raro Como diciendo Tía El juego va como Demasiado rápido Demasiado suave Como acelerado Lo veías raro El PC no pasa Ahora todo lo contrario De hace años De ya muchos años Desde la generación Playstation 2 Por ahí Estamos acostumbrados Muchas veces A ver Bueno Gina Más generación Playstation 3 Estamos acostumbrados A todo Jugarlo A 60 FPS Que cuando Nos bajan 5 FPS Lo notamos Y más que se nota Porque el juego Va como mal Como que Su velocidad Normal es 60 Por debajo Es como si Fueran 25 FPS En consola Sigo pensando Que estos Árboles redondos No estaban Llamadme loco Pero y el césped De este color Creo que tampoco Era exactamente De ese color Creo que era Más oscuro O más verde No sé Pero obviamente La dificultad Se ha bajado Mucho Pero me sorprende Ver que el juego Mantiene el tipo O sea Si os fijáis O sea El juego Mantiene sus 30 FPS Más o menos En una zona Baja un poquitín Vale Pero o sea Guay Quizás en la zona Industrial Es la zona Donde más Va a bajar Los FPS Seguramente Tengo curiosidad Si en el final De esta pantalla Sale lo de la estatua De la libertad Que siendo la versión japonesa Y viendo que han cambiado Algunas cosas Que estoy seguro Que estos árboles No estaban aquí Pues yo estoy seguro Que capaz De que la hayan Eliminado O algo No sé Me van a adelantar Después estaba el faro Aquí al fondo CG Que pone No sé 25 24 Ya sabía que se estaba Relentizando un poco Los edificios Y todo Es como una especie Como de scaling Todos son elementos En 2D Que se auto escalan Como los árboles Todo Mira que más lo he hecho Me he cagado mil Hay música que cambia Creo Hijo de No Tío Ya le he llegado A morcha Al final He perdido Todo Ah pues Si que está Si que está Vale vale Bueno No está mal Vamos a ver Otra Si Venga Me da tiempo A ver No lo dice No 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 Ah si Tienes tiempo Por Ah pues Mira Mira Aquí va A 60 FPS En los menús Vamos a quitar Este Vale Vamos a mirar Otra pantalla Es que la de la ciudad Es muy fea Es una ciudad Vale Vamos a poner esta Que no la hemos visto En el otro La versión Especial También te narraba Lo que era La zona Vamos a elegir Este A ver Por curiosidad Vale Ahí está Ah pero no tiene Sale un video Pero no tiene No tiene el showcase O sea El otro le daba Y te daban Como estadísticas Del coche Más información Más cosas Aquí el showcase Es simplemente Un video Interesante De pack Ahora vamos a elegir Uno solo Estaba mirando Lo del tráfico O sea Me parece súper raro Yo quiero recordar Que la versión Primera de PC Cuando tú ponías Un coche Salía Uno solo Contra uno Salía Con tráfico Y si elegías Un pack de coches Salía Sin tráfico Con los coches De la máquina Pero aquí Elijes uno Y todos los coches Son iguales Pero no hay tráfico No sé Está bien Porque había Tractores Tractores Es que me recuerda Mucho a los juegos De la época De en su momento Que todo tenía Todo eso Son sprites Que se van acercando Es acojonante Ver como Pero aparte de eso O sea Todo lo que vemos aquí Es que funcionaba Muy bien Y daban el pego Imaginaos De que tú venías De una Super Nintendo De ver unos juegos En 2D A unos juegos En 3D Como estos O sea Y estos jugando en PC En un PC Un 100 creo que era Creo ¿no? No me acordará Si Si Porque esto lo da en 97 Si Un Pentium Si Un Pentium 100 Por ahí Y decías Joder Es que era Acojonante Yo recuerdo Por ejemplo En esta plantea No Pero en la El anterior De vueltas Que es como Bueno La blanca Alpine Me parece Que se llamaba Hay una cascada Eso lo expliqué También Porque en PC Tenías La configuración De altavoces Ponía Efecto 3D De sonido Y yo recuerdo Que tenía Unos altavoces Cuadrafónicos No eran 5.1 Eran cuadrafónicos Y era Acojonante Porque tú ponías El sonido En 3D Y En estéreo Ya lo escuchabas Vale Estabas ahí Con los altavoces De estéreo Y cuando pasaban Había una cascada A la derecha Y se escuchaba Y se escuchaba el sonido Por la derecha Y luego En otra Te caía por la izquierda El agua Y se escuchaba Por la izquierda Y tú alucinabas O sea Fíjate que tontería Pero en un juego Donde hay un posicionamiento De altavoces Y con el sonido Cuadrafónico Pues claro Hay sonidos Que se escuchaban Por atrás tuyo Y dices tú Como Después ya sacaron Configuraciones De 5.1 7.1 Y esta cosa Que las 7.1 Han muerto Las 6.1 7.1 Ya Prácticamente nadie No porque No sé No tiene ningún sentido Vale Más que nada Porque yo que sé Poner Digo He buckeado El juego Poner altavoces Justamente A tu izquierda Y a tu derecha Te hace un sonido Mucho más envolvente Pero O sea ¿Cómo lo ponéis? O sea En una habitación Tienes que entrar Tienes que entrar En la habitación De forma De que la puerta Te quede atrás Pero aún Ni con eso O sea Tienes que Tener una habitación Y alrededor tuyo Los altavoces Con una peana Porque Claro Los de detrás Sí que los puedes poner atrás Yo los tengo puesto atrás ¿No? Los tengo Atrás mío ¿Vale? En una pared Tengo puesto Los dos traseros ¿No? Pero claro Los dos De los lados ¿Cómo los pones? Claro Tienes que ponerlo En el suelo Con una especie De trípode Que ya te venían Con eso ¿No? Pero dices Como los pones Que la vez que vas a jugar Tienes que montar El chiringuito Y encima El 7.1 Es justo También un trasero En el centro O sea Es una cosa muy rara Hay tres atrás Dos a los lados Y dos de frente Tuyo Más el sub No Y tres en frente Creo que era Sí No me acuerdo Ahora 7 Son Sí 5 2 3 4 5 6 7 No El 7 Son Dos a los lados Solo Extra Vale Vale El 6 Creo que era Que era uno Quedan tres atrás Me parece No sé Cosas raras Para que después Los juegos No lo aprovechen O las películas Apenas lo aprovechen Mis paranoñas Con el sonido Pero de la misma forma Que como decía Antes Como ya Parpatean De la misma De la misma forma Que comentaba Lo del sonido En el Uy Lo del sonido Lo de los FPS En donde De acostumbrarte Cuando te acostumbras Por ejemplo A escuchar las cosas En las películas En 5.1 Escucharas en estéreo Como duele ¿Sabes? Yo por ejemplo Siempre A no ser que lo escuche Con los cascos ¿Vale? Se me hace raro Escuchar Una película Que no se escuche Las voces Por el atrapado central Lo escucho raro Porque ya estoy Tan acostumbrado Y encima Los cascos que llevo Que están Reventadísimos Pero los cascos que llevo Tienen el modo De escucharse Como un altavoz No como unos cascos Y la verdad Que me gusta mucho Como se escucha Ese sonido Porque no se escucha Un sonido metálico Ni como el atado Que se escuchan Los demás cascos Tengo unos cascos También súper buenos Que no Y no me gusta mucho Como se escuchan Y estoy aprovechando Estos hasta que Se revienten del todo Ya se rompan Que digan adiós Ya no funciona más Porque o sea Están súper remendados Pero aún funcionan Lo que pasa es que Las armadillas Pues se deshacen Y es un desastre Y no hay recambios Tío ¿Encontré unos recambios? Pregunté y todo Al fabricante Y me dijeron Sí Son compatibles Con los de tal Y había esos recambios Y dije Hostia Pero me los pillo Y ya está ¿No? Y lo demás Está revendado Pero al menos Las almohadillas Que se deshacen Dejarán de deshacerse ¿No? Pues no Resulta que Va a ser que no Pero sí La dificultad Está muy Muy rebajada Pero muy rebajada Bueno Después de esta pantalla Lo vamos a dejar Creo que es suficiente ¿No? Para ver Lo Conservaré Este título Porque me parece Una versión A menos Igual de divertida Que la otra Pero más fácil Creo que le falta Lo del tráfico De la versión De PC Y bueno Como podéis ver El juego funciona bien Felicitaciones Solo has ganado El mejor momento Para este segmento Vamos a hacer El último segmento Que terminaríamos Con el circuito Este Y No sé Ya me diréis ¿Vale? Dejadme Recordad siempre ¿Vale? Dejadme siempre En los comentarios Lo que Lo que os parece ¿Qué os parece este juego? ¿Lo jugasteis o no? En su momento ¿Lo recordáis? Bueno ¿Lo recordáis malo? ¿Lo habéis probado actualmente? ¿Qué os parece? Siempre os digo ¿Vale? Ahora con los temas Mira Con nieve Con el tema De la emulación Podemos probar Muchos de estos títulos No solo con verlos Sino con Comprobarlos ¿No? Con sentir Vosotros mismos La sensación De ¿Cómo se controlaba esto? Porque claro Muchos juegos No es lo mismo Tú jugarlo Que ver a alguien Que sabe jugar ¿No? Y ves como se pasa todo Y dices tú Joder Parece súper sencillo ¿No? Es como ver a alguien Jugando a The Vanilla of Isaac O al Nuclear Drum O estas cosas O cualquier juego De estos ¿No? El Hollow Knight Por ejemplo ¿No? Vas a ser desafío Esas cosas Y tú lo ves jugando Y dices tú Bueno No es tan difícil ¿No? Después te pones tú Y te matan Nada más empezar Y dices tú Uuuh Pero ¿Qué pasa? ¿No? Pues lo mismo ¿No? Se sé Poneros el juego Vale Lo descargáis ahí Que es súper fácil Lo ponéis Y comprobar ¿No? Cómo se sentía Cómo se sentía Cómo se jugaba Cómo se controlaba Ahora con el conocimiento De que tenéis Referentes De juegos Más modernos ¿No? Y que miráis Cómo era antes ¿No? Esos errores Que veis Son por Aumentar la resolución Generalmente Este segmento Como veis Tiene muchas más Muchas más curvas Pero no sé Siempre me gusta Que me digáis ¿No? Que me expliquéis Vuestras experiencias ¿No? Y también Como siempre ¿Vale? Ya sabéis Que no lo digo Mucho Porque se me olvida Pero Darle like al vídeo Suscribiros al canal Tenéis un botoncito Para uniros a YouTube Y apoyar A Ivoque Como veo para esto ¿No? Y apoyarlo Económicamente Tenéis Patreon Por si Os preferís Hacerlo por ahí Ya sabéis Que siempre esto ayuda Porque para esto Requiere mucha moral Muchas cosas De esas Y vais a escuchar A mi tío ladrando Porque Tengo que sacarlo A la calle Y no sé Quiere esperar Un segundillo A ver Que me quedaron Nada Unos minutillos Pues todo eso Vale Pues lo tenéis En la descripción Del vídeo Y ya sabéis También Recomendarme Cualquier Cosita Que aunque parezca Que no os haga caso Pocos youtubers Vais a encontrar Que os hagan tanto caso Como yo A mi se me olvida Pero vosotros insistid Que ya veréis Como lo subo Y lo pruebo Lo que me recomendéis Como mínimo Probadlo Voybo Me acabo de Espiñar Bastante bestia Vale Cuando te es Cuando te esmochas No arranca De forma automática La marcha Tienes que darle A meterle La primera marcha Vale Queda un kilómetro Bueno Una milla Dos millas O sea Una y media Que lo veo ahí arriba Pero eso es todo Vais a escuchar El perro Ya lo ha dicho Joder tío Nosotros va a esperar El perro Una milla Oye Ya también Telefono Bien Todas las cosas Tienen que sonar Al mismo tiempo Vale Pero mira Hemos conseguido Quedar primero Al final Bueno Bueno No cantemos victoria Bueno Si no parece que haya Una pista muy Una curva cerrada Vale Perfecto Y ya está Vale Pues con esto dejamos El gameplay De este Recordando Este Need for Speed Versión Japo Y poco más Como siempre Vale Dejame en los comentarios Lo que os ha parecido Y todo eso Y poco más Continúe Si no me continúe Si ya hemos hecho Ya hemos hecho Los tres fragmentos Ahí está Bueno No era alpine Alpine En la que estamos Haciendo Era La que yo digo Del sonido Era Esta North Track Pero bueno Lo dejamos por aquí Y nos vemos En el siguiente video En el siguiente video